hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos hoy estoy en el formulario del test server viendo todos los cambios que se aproximan en las nuevas versiones voy a comenzar con este robot que ya sé que muchos han visto vídeos gameplays utilizándolo pero yo me voy a centrar en las características que tiene actualmente este robot tiene por nombre escorpión y es este que podemos ver en el dibujo en acá en el boceto que hizo pixonic del robot tiene un arma integrada que es este esta especie de cachito aquí arriba vamos a ver más o menos de lo que dice dice que es un nuevo hito en la historia de los de los teletransportadores es un robot que se va a teletransportar un robot saboteador un robot agresivo capaz de teletransportarse a la retaguardia de un enemigo instantáneamente causar pánico y destrucción y luego volver a la seguridad con la misma rapidez de qué va este robot es simplemente tú escoges a un enemigo como si le fuese a disparar acción a la habilidad y le aparece es justo detrás del enemigo comienzan a dispararle y cuando antes que se acabe de la habilidad vuelves a apretar el botón y te devuelves al mismo lugar tiene una cantidad de vida ahorita en este momento en este tercer tiene una cantidad de vida de 115 mil una velocidad de 54 kilómetros por hora y va a venir equipado con dos anclajes medios y un anclaje liviano por lo tanto va a ser bastante bastante daño puede ser que esto cambie como ustedes saben todo lo que sucede entre el server está sujeto a cambios la habilidad la habilidad que tiene se llama back stop que tiene que dar algo con la clavada en la espalda que te clava algo es un robot que establece el traslocador y los teletransportadores detrás del enemigo lo que les estaba diciendo tú escoges al enemigo el enemigo tiene que estar en una distancia menor o igual a 500 metros le das a la habilidad entonces aquí dice que gana aceleración activa el sistema de defensa va a tener un sistema de defensa y un arma incorporada infligiendo daños directos y 2 el da el 2 es el daño el daño que hace con la arma el arma incorporada creo que hace 700 de daño por cada pulso la activación secundaria de la habilidad de teleta se transporta robot de vuelta al traslocador quiere decir que se te transporta de punto a a punto b así de sencillo el punto a es el enemigo baja y lo atacas y luego te devuelves a tu punto b que es el punto inicial la educación de la habilidad van a ser 12 segundos vas a tener 12 segundos para poder ir y atacar al enemigo el enfriamiento de la habilidad el tiempo de recarga actualmente ya es de 20 segundos me parece que está bastante bien 20 segundos quizás 22 estaría un poco mejor el alcance de la habilidad es de 500 metros los puntos de defensa que este robot va a tener durante la habilidad va a ser 50 por ciento de resistencia aquí me parece bien y lo era el arma incorporada ya no es 700 fíjense va a ser 1500 por disparo de daño de dot del arma incorporada va a ser 1500 pues está bastante bien que haga hace bastante daño vamos a vamos a continuar acá con con la la el formulario y vamos a ver este nuevo este nuevo módulo este nuevo módulo es un nuevo módulo que se va a llamar acelerador yo lo vi que se lo utilizaron con el titán el titán arthur y le aumenta la velocidad en que consiste aumenta la velocidad de movimiento del titán en 10 kilómetros más por logra el efecto se acumula con otras modificaciones de velocidad entonces está bastante interesante porque le va a poder sumar al titán 10 por ciento más 10 por ciento más los 10 kilómetros más de velocidad o sea ya no es un porcentaje si no es una cantidad exacta son 10 kilómetros extras que va a tener tu titán cuando maximiza es a este pequeño módulo vamos a seguir viendo al siguiente módulo el siguiente módulo el siguiente módulo se llama el sensor cuántico y pues ya como muchos esperaban los titanes van a poder ver a todos a todos los robots que estén invisibles con sigilo el sigilo activado este este módulo cuántico de sensor cuántico permite bloquear al enemigo sigiloso en el radio específico de 350 metros es un rango bastante amplio porque bastante amplio porque ahorita el audio con la reducción de velocidad de vuelo va a quedar muy expuesto a los titanes como artur a los titanes como aumín al mismo titán kit entonces es un rango bastante amplio deberían de colocarle un rango de 200 250 metros que sea mucho más pequeño para que puedas atacar justamente a robot algo que esté muy cerca de ti pero bueno me parece que está bien que estén sacando este este nuevo en este nuevo módulo acá hay otro nuevo módulo que se llama unidad de disfraz y no me dice si es para titanes pero me imagino que es para ti tan porque todo lo que están sacando espada titán aunque aquí me dice si el globo pierde el 10% de su durabilidad durante tres segundos el módulo activa el sigilo temporal evitando que los enemigos puedan atacarte duración del sigilo 5 segundos aunque este módulo por lo que veo lo que va a hacer es como un las están pero lo que te va a activar es durante cinco segundos que esté en modo sigilo para que nadie te pueda atacar al menos que tenga el antes sigilo y pues activen el módulo y te ataquen es un módulo pues que creo que no le hace falta el juego no le no le va a sumar ninguna buena dinámica al juego simplemente lo que va a hacer es que la gente lo utilice de vez en cuando creo que es más conveniente el face shift antes que este entonces por lo tanto este módulo no 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 creo que tenga muy buena aceptación en la comunidad vamos a ver si hay algo más nuevo en el test server y este es el nuevo mapa que se llama mina se llama mina aquí tenemos el dibujo no lo he podido probar gente porque para los que no saben yo vivo en venezuela y tengo un pequeño problema y es que me están colocando solamente de 5 a 7 horas de luz durante todo el día y aparte durante esas 5 7 horas al día he tenido el problema de que el internet no está funcionando y no he podido jugar el test server ustedes saben que a mí me encanta el test server pero por motivos de que se me escapan de las manos no he podido jugarlo así que se me ocurrió ver todo lo nuevo de esta forma este mapa pues se ve que va a ser un mapa bastante pequeño un mapa que va a tener las balizas bastante juntas aunque veo que esta baliza de acá la parte superior está alejada dependiendo del lugar spawn creo que va a estar estaba estabilizada va a beneficiar a alguien que salga cerca de ese gaspawn creo que está un poco mal optimizado el tema de las balizas en este mapa de acuerdo a lo que estoy viendo en este gráfico me puede dejar en la caja de comentarios qué tal tú ves el mapa yo creo que tiene esta baliza mal ubicada me parece que está mal ubicada pero estaría mucho mejor ubicada si estuviese en el centro y estas dos estuviesen un poquito más hacia arriba así pues hubiese más ventaja no hubiese ningún tipo de ventaja para ningún equipo que salga en ningún 2 pound de todas formas me voy a tratar de probarlo a ver si esta noche tengo luz y tengo internet al mismo tiempo y pues trataré de probarlo antes que se acabe el test server si te gustó el vídeo le puedes dejar un grandioso like estoy haciendo un verdadero esfuerzo por traerle lo nuevo que tiene el test server a la mano mucha gente a veces me pregunta por qué tengo tanto oro en la cuenta tengo como 30 mil euros y fíjense que al finalizarla el formulario te pide que coloques un link de el vídeo que hayas hecho acerca del test server yo siempre que subo un vídeo pues coloco allí mi link y ellos te regalan 400 de oro nos vemos en un próximo episodio piloto bye bye